Buenos. Señor Limpio. ¿Ustedes? Creo que sí, ¿no? Es que no veo muy bien de lejos. ¿Ocurre algo? Voy a llevarle madera. Vale, pase, que está mi hermano allí en la media. Ah, verá por dársela y no tener que ir hasta ahí, principalmente. Pero es que no llevo dinero para pagarle aquí ahora, la verdad. Mierda puta. Eso le digo que no. Si quiere, pase por allí y si no, mañana. No se preocupe, no tengo pieza. Nada, tranquilo. Ya se la llevo ahora. Que vaya bien. Gracias. Usted no me ha visto, que estoy comprándole un caballo. Usted no me ha visto. Entonces, ¿es el señor ¿cómo ha dicho que se llama? Señor Limpio. ¿El señor Limpio? Sí. Vamos a dar un rodeo por aquí para que veas que porque por aquí es bastante más lento, entre comillas. ¿Sabes? Vale, veo, veo. Es que la cosa está un poco tensa por la zona. Que me lo estaba diciendo la Marshall. Sí. Y me ha dicho, no te alejes mucho, por favor. Y yo, bueno, vale. No te grita este hombre pues para cagarte y no tocarte. Claro, claro. Va bien, ¿no? Caballo tiene chasta fuerte. Sí, sí, sí. Este es rápido. Pues este concreto no te lo puedo vender, pero sé dónde salen. Así que podemos ir a por él directamente. Pero este color no me gusta para mi hermano, la verdad. Sí, no, aparece el azul, aparece pastando por la zona que yo sé. Vale. Si quieres, vamos al establo y luego... Y entre este y el Mustang, ¿cuál especie de uso? Sí, la verdad. A ver, a mí en lo personal me gusta más este porque soy más de patrones. ¿Sabes? Sí, pero bueno, yo me refiero que... Ah, de... ...es similares. Creo que este es un poco mejor, de hecho. Pues entonces no me has caballero. Ya tenemos caballo. Vale. Y justo cuando he girado es cuando se ha agotado. Vale, vale. O sea que realmente tiene... Y también tiene muy, muy, muy buen corazón con lo cual se recupera relativamente rápido. Vale, vale. ¿Y esto lleva herraduras y todo? Sí, está todo bien, sí. Vale, vale. Vale, entonces sería este. Si quieres te... Te acompaño a... A la zona... Que conozco, lo conseguimos y nos... Va, ¿eh? Si quieres ya le doy el... Bueno, se lo doy ya antes de salir de Valentine si quieres y ya está. Eh... No, no, no. Págamelo cuando... Cuando ya lo tengamos mejor. Vale, vale. Que va a ser... Va a ser mucho mejor. Claro, entonces cuando lo tenga o cuando lo capture ya me lo puedo llevar o eso tiene que quedar para... Eh... A ver, una vez que lo dome... Sí. Me tienes que acompañar un segundo al establo. Sí. Lo entreno... Y... Y ya te lo puedo llevar. Y ya me lo puedo llevar. Claro. Porque... Ya me explica cómo firmar para los papeles o para las solas yo, mi hermano. No, no te preocupes. Yo te explico todo. Vale, vale. Que si no te va a pasar como le ha pasado a mucha gente. Que es curioso. Que hay gente que en vez de dar los papeles... Eh... Te cobran los papeles. No sé si me entiendes. Ah, pues vaya. Sí. Porque la gente se hace lío, ¿sabes? Sí, entiendo, entiendo. Vale. Y luego ya... Yo sí que me esperaré un poco. Yo es que quiero tu comando los dos, joder. Estoy enamorado. ¿Ese también va de 6,50? Creo que cuesta un poco más. Creo que ese cuesta 7. Vale. Pues sí, pero bueno, no. Ese va una barbaridad. No, no, no. Suele variar... Relativamente poco. Vale, entonces hemos dicho... Cuando tengo el no-kota, ¿no? Eh, sí. Si pueden enseñarme el azul antes de marcharnos, por si acaso. De todos modos, creo que lo que voy a hacer... Puesto que la zona está un poco difícil... Sí. Es venderte el no-kota que yo tengo... Y ya conseguiré yo el otro. Pues sí, yo creo que es lo mejor. Sí, sí, sí. Porque estoy... Vale, voy a poner el dinero, ¿vale? Por si le pregunto dónde estoy. Estos son los que salen. No, no hace falta que lo diga. Estaba gritando. Estaba gritando. No, no hace falta que lo diga. No, no hace falta que lo diga. No. En fin. Pues este... A ver si le gusta Es que es literalmente azul Mira Menos mal que no está bien presente Porque si no me mata Como lo llama azul Este es el azul De hecho espérate un momento Para que lo veas Sin tanta mierda Y así lo Vale Vale Ven un segundo Que me estoy meando Si no te preocupes Si quiere uno Yo se lo consigo ¿De dónde coño? No sabes dónde ¿Tú te acuerdas cuando estábamos buscando a Bia la primera vez? Oh Vale Que te dije Marshall, Marshall Apúntame esto Pues esto es lo que apuntaste Vale Ya entiendo Claro Porque ya Aparecieron Literalmente bajaron corriendo Andaluces Por todo el pueblo Sí Cinco andaluces rojos Sí 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 Bia tiene uno Y nos han invadido turcomanos Yo quiero Pues fuera bromas Por vuestra casa Bajando un grupo de cuatro turcomanos Y no sabrás de alguno que lo haya Que putada Es que él justamente estaba buscando turcomanos Que sabes Solo que claro Yo no estaba Y el turcomano que tengo a la venta Lo tiene Bia Y no le voy a hacer trabajar Ya sabes Básicamente No esplende Claro, claro Que ya Ya que descanse Ya trabajo yo No pasa nada Puedo Puedo trabajar horas Ostras Por esto puedo trabajar horas Ayer estuve dos horas Y creo que me gané como Seiscientos dólares Sí Te mandé a todos los series Que no tenían el caballero Sí Que por cierto Hablando de eso Todavía quedan Bueno No sé si lo habrás Hablado ya con el de Blackwater Pero todavía quedaban ¿No? Creo que sí Pues cuando los tengas Me Me avisas Es que claro Yo no sé Quien queda Quien falta Y quien no Yo ya sabes Que Que mi tiempo Es ilimitado Prácticamente Excepto Cuando estoy con Bia Que ahora mismo Ya entiendes Ahora Personalmente Quiero aprovechar Bastante el tiempo Ok Gracias por bajarme Necesitaba bajar Que estilo Va a bajar Sí Sí La verdad es que sí Es que a veces Me ayuda Vale Tome el dinero No se preocupe Ya con el contrato Te lo puedo ¿Sabes? Ah vale Vale Te lo dejo ahí Junto al contrato Vale Yo le doy el contrato Y en lo que yo le doy el contrato Usted me da el dinero No se preocupe Vale Y así Te explico Todo lo que tienes que hacer Y nada más Vale Lo que veo que me lleva Sí La montura va Va aparte La montura Ya es a tu gusto Vale Vale Me ha dicho que llevaba Ya las ceraduras Y todo eso Sí Eso sí que está todo hecho De hecho Te lo voy a verificar Todo Por si acaso Pero en teoría En teoría Este concretamente Ya lo tiene todo hecho Dame un segundito Y te lo confirmo ¿Vale? Simpliza Si Ya está todo listo En efecto Está perfecto Siendo sincero Echando a tu lado Ya Para mí Es un buen negocio A ver si puedo ofrecer algo Pues bien Pero si no Tampoco me importaría A ver Entiendo Entiendo Como siempre están allí En la En la taberna Y eso Pues ya Ya pasa más No se preocupe Pero muchas gracias Disculpe Muchos azules Estos Porque no he visto ninguno Es que salen A pastar En un sitio Muy concreto Vale Mi hermano Se pondrá contento Cuando vea que hace algo Para que te hagas la idea A lo mejor estuve como Dos días enteros Para conseguirlo Vale Vaya Y lo conseguí De la forma Más aleatoria posible Buscando una persona Pues bien Vale pues Como Como Si no te preocupes Yo Yo te Yo te Yo te explico Si Lo único que le tienes Que Que dar a tu hermano Para que sea totalmente legal Son los papeles Que yo te he dado Que obviamente Coges el papel Se lo metes Las forjas Que le vayas A colocar O Y O Las que Él vaya a ponerle Eso ya A tu gusto Y ya está Es totalmente legal Sí A ver Ahora le compraré aquí Algunas cositas ya Para por lo menos La silla Más Sabes lo que te digo Vale vale Entonces yo le doy Ese papel Exactamente Lo único que tienes Que hacer Es cambiar El nombre Ahora mismo Está el tuyo Pues pones el suyo Vale Y yo eso Yo quiero Yo para la semana que viene Pero bueno Como si es la otra Vale No tengo prisa Eso sí Te aconsejo una cosa Cuando lo vayas a dar Yo es que soy muy desconfiado Vale Hacemos los dos solos Porque no nos roben los papeles Claro No vaya a ser que alguien Algún listo de repente Le debo Sí Sí entiendo Si pasa cualquier cosa De todo modo Ya sabes Tienes A los mejores Del condado Por supuesto Eso ya lo sé Vale Pues con permiso Voy a ver que silla tiene ahí dentro Y le pongo Sí No te preocupes Vale Venga Gracias a ti Bueno si yo tengo que ir De hecho también Porque tengo a mi caballo Aquí en el establo Ahora a la vuelta Volvamos en sombra En duna Ah pues vale Pues espérate Que Ha salido por Bueno vale Yo espero Ah vale 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 No si ya estoy Ya estoy Ya estoy Vale Duna no me va a tirar al suelo Como hace todos los caballos No 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 Vale Vale Duna buena Vale Duna buena Suerte Suerte De hecho Duna suele ser Bastante coqueta Con los tíos como que a finca se le sube encima oye pues en cuanto llegue a Blackwater me voy a tirar directo al banco que tengo casi mil dólares es que ayer no me dio tiempo a ir al banco estuve tres horas trabajando luego me fui media hora, me encontré con con todas vosotras y luego cuando iba cuando iba de vuelta a Valentine después de media hora así un poco de descansar, sabes estuve estuve volviendo a Valentine y unas mujeres empoderadas me secuestraron da la casualidad de que una de ellas era mi prometida con lo cual dije bueno ya oh no me llevan ¿ha probado lo de la zanahoria? no creo ¿debo contestar? a ver depende nos vamos a alterar seguramente bueno pues ya sabrán ya sabrán ya sabrán quizás hay tanta alegría bueno aparte de lo del niño tengo alegría por muchas cosas sí como le llega a Adam uy 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 mira yo yo ya tengo claro que mis huevos están peligrando no ya has sembrado tú tranqui ya peligran pero ya van peligrando mucho tiempo a ver pero mira la parte buena tú ya has sembrado tú ya ahora solo tienes que preocuparte de que se haré bien a ver quejarse en mi defensa en mi defensa diré que estoy haciendo lo mejor posible todo no a ver sí también te digo quizás se me fue un poco el fertilizante muy bueno eh lo he dicho lo mejor posible claro tú ya no podías controlar la calidad es que claro claro todo el día todo el día plantando cosas pues claro claro no es una conversación muy cómoda esta eh para mí sí yo me estoy desviando no ya 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 lo noto ya no pero coño es que me lo apuntería hijo de joder ya no si hijo de otra cosa no tú llegas a ir a burdeles y nunca fue mi estilo menos mal porque llegas a hacerlo y la tasa de natalidad me lo apunte a jugar llegas a hacerlo y escúchame repoblas tú solo un pueblo con la cantidad de hijos valente constantemente no sé ni hablar hoy estoy ayer estaba espeso pero hoy estoy disperso la verdad no puedo en serio pues veré qué hago porque si está la cosa un poco tensa a ver si está está tensa no sabemos si es aislado general por evitarlo cuánto se han pasado en cuánto tiempo o más o menos tres veces hoy en un lapsus de toda la tarde pues sí la cosa está fea pues aro esta balita al día no abierto abierto pero está tomas como que la señorita harper y yo nos fuimos a buscarle y se quedaron y se fueron juntitos no sé a qué te refieres dónde coño estará fin no sé si es que tu segundo y desaparece me han dicho que se tiró en la mina a lo mejor cuatro horas por alguna razón o para vender muchos materiales bueno yo también de hecho yo también debería hacer eso pero con verduras o si ellos a los locales también bueno es que si si manita es que claro si hago verdulería lo más probable es que sea para mi propio establo que era la palabra que se supone que le tenía que decir a la chica